La leña va en la carreta Y el crío tirando barro Un pibe que en camiseta Va cruzando el charco El otro va en bicicleta Escuchando a Palorma El otro va en bicicleta Escuchando a Palorma Desvieja la camioneta Y lleva un burrito atado La fábrica está cerrada Por tono oxidado Y el cielo ya está que truena Se lo siente respirar Viditagua, viditagua Vuelo a un temporal Viditagua, viditagua Para enjuagar Las penas de los que sufren Viditagua, vienen de atrás Vinitfolio de información VinANK Avila Extra Y alguna leñita al fuego, un tacho que se calienta, cerquita del suelo Los chicos que de la escuela van camino a su hogar Los chicos que de la escuela van camino a su hogar Un perro atrás de una llanta, midiendo el zanjón pa'l salto Los ojos más picaflores van mirando abajo Y el cielo ya está que truena, se lo siente respirar Vivitagua, vivitagua, vuela un temporal Vivitagua, vivitagua, para enjuagar Las penas de los que sufren, vivita, vienen de atrás